La Liga de Quito es la prioridad para Luis Ubeldía, el futuro de Luis Ubeldía es incierto. La pugna de poderes entre los principales dirigentes de Liga de Quito es la principal razón por la que no renueva el estratega argentino, quien consiguió dos títulos con los salvos, Copa Sudamericana y Liga Pro. Por ello, varias noticias y rumores se han generado en torno al futuro de Luis Ubeldía. Sin embargo, a pesar de las propuestas que ha recibido en los últimos días, el director técnico, su deseo es permanecer en Liga de Quito. Acá lo más importante es que este club siga creciendo y para mí es la unidad. Profe, usted tiene una fecha tope de espera de que se arregle todo, no ha conversado con Esteban, ¿con quién conversó la última vez? ¿Con Esteban o con el doctor Isálvaro o con los dos? No, a Isaac Álvarez lo saludé previo al partido y al final, con Esteban charlamos ayer y él sabe lo que pienso, el doctor Isaac sabe lo que pienso y para mí eso es lo más importante. Por un lado, creo que es la tercera vez que lo voy a decir, en este corto plazo es Liga o nada. Pero es una fecha de espera, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Para tomar una decisión? No, no, primero quiero saber cómo voy a tomar una decisión si no sé cómo van a estar. Obviamente, Isaac por un lado me dijo que quiero que siga, Esteban también, pero ¿cómo voy a tomar una decisión si no sé cómo van a ser las condiciones? No, yo le decía porque de repente hay otros equipos que están interesados, entonces me dice, 15 días espero, un mes. Con todo respeto, con todo respeto a grandes equipos que puedan estar pendientes de lo de uno, y la prioridad es Liga, por eso quería aclarar eso. Y lo repito, que la prioridad la tiene Liga, tengo un sentimiento muy fuerte, me ha dado mucho Liga, mucho, y no hay dinero que pueda cambiar mi opinión. ¿Conversó con Paolo Guerrero? No, no, con Paolo sí, antes de que termine el campeonato, él sabe la situación y después tiene todo el derecho a seguir o no seguir, dependiendo su contrato. Yo a todos los jugadores he dicho que Liga es un gran equipo y que, sobre todo los jugadores grandes, que lo miren cada seis meses, vayan viendo su situación. Pero ojalá siga, estando nosotros a cargo del equipo, o no, a la adhesiva, porque es un gran jugador y...